Todo es fácil, rápido y seguro. Atentos, Dorado mañana. Aquí está su número 8, 3, 7, 4, 8, 3, 7, 4. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Juegue siempre Chance Legal. Y recuerde que el Chance Legal lo juega en Paga Todo. Paga Todo para todo. Feliz día.